Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte, solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si en algún momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me miras? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía ha pegado a tu mente y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme ni un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti ha brillado, sabes más de novela que de mi palabra No puedes negarte, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme